Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Esos que me siguen en vivo blog, muchísimas gracias. Donde estamos haciendo algo diferente, que es hablar no solamente en lo que es así, como estoy hablando en estos momentos, que vamos a hablar hoy de Argentina, sino que después vamos a un pizarrón para que la gente que le guste los sistemas, la forma de los parados, de los equipos, que puedan conversar con sus amigos con una idea de cómo juegan. Y esa idea la pasamos al pizarrón, donde ahí establecemos la forma de cómo juega cada equipo. Argentina está en un momento difícil. ¿Por qué difícil? Porque cuando no hay una secuencia o no hay una continuidad de un técnico, es difícil hablar de una selección, porque generalmente mínimo un año, dos años, la mayoría o muchos, como tiene Alemania, el técnico que ya sigue, este técnico del 2010, que sigue manejando, siendo el director técnico de una Alemania. El caso de España ha cambiado, pero no cambia su infraestructura, su forma del parado, no cambia nada. Argentina sí, ha pasado por varios técnicos y ha venido cambiando con sus variantes, porque cada técnico tiene su forma de jugar, piensa diferente. Y hoy le toca a San Paoli. San Paoli quiso quizás hacer lo que hizo un poco en Chile, es jugar con una línea de cinco, con la línea de tres centrales, dos laterales carrileros, que puso a Di María, lo puso a Cunha, tiene a Mercado, o puede jugar ahora con Tagliafico. La puede hacer. Pero yo creo que, como tiene un jugador que es un peldaño más arriba de los demás, es un hándica que tiene Argentina, por eso hablo de Argentina. Para mí no la tienen considerada, pero Argentina, si pasa, si va pasando partido tras partido, se va a ir consolidando, se va a ir formando el grupo, la forma de jugar, sin ninguna duda. Y más que tiene un jugador, como decía recién, como Messi, que es diferente, que es un jugador que puede hacer varias cosas. Varias cosas, no solamente que sea un goleador, sino puede jugar por afuera, puede jugar con un 9 tiradito atrás, con un 9 y medio, como se dice, con un 9 en punta. Puede jugar de varias cosas porque lo ha hecho en el Barcelona. Es decir, el Barcelona fue su aprendizaje, sin ninguna duda, en lo que es el sistema de juego en el fútbol, no en su calidad futbolística nata, pero en lo demás sí. Entonces, creo en esta selección por los jugadores. Creo que tiene jugadores importantísimos, como Di María, tiene jugadores como Pavón, yo creo que va a llamar a Di Bala, otro jugadorazo, donde la Juventus demuestra quién es. Higuaín, Agüero, en la media cancha, tiene un Vanega, tiene un Pérez, tiene al... Si requiere en algún momento ser un poco defensivo, tiene a Mascherano. Es decir, más allá, bueno, Mascherano con Biglia, por supuesto que algunos no saben que el otro con tensión fuerte de dinámica que mete ahí en la mitad de la cancha es Biglia. Espero de que San Pauli encuentre en la forma. Yo lo voy a hablar algo en el pizarrón, voy a ir diciendo mi manera de ver cómo jugaría con las características de estos jugadores para no cambiar. Cuando vos no tenés trabajo colectivo, lo que yo diría a un técnico, bueno, si convocás, convocás donde ellos están brillando. Si están brillando como un extremo por derecha, como un volante por derecha, ponelo ahí. No me hagas pierna cambiada porque eso requiere tiempo y entrenamiento. Hoy Argentina no tiene ni tiempo ni entrenamiento, tiene ya muy encima el mundial. Entonces, si Di María está acostumbrado a jugar, a hablar con el jugador. Vos, ¿a dónde brillás? Acá. Ahí lo pongo a Di María. ¿A dónde lo pongo a Messi? ¿A dónde estás brillando con Suárez? Acá. Lo que estás haciendo en Barcelona. Y buscar que cada uno de los jugadores sea simple lo que tengan que hacer en la cancha porque lo vienen haciendo en sus equipos. Entonces ya tienen el oficio, que es lo más importante. que el técnico, al no tener trabajo de cancha y al no tener mucho a los jugadores, llamar a los que convoque, a esos 23, para generar un trabajo colectivo a través de cada uno de ellos, de lo que hacen sus equipos. A dónde vienen brillando, por eso lo están convocando. Porque vienen brillando, porque vienen jugando muy bien, porque se vienen luciendo. Entonces, no es tan complicado, y por eso pongo a Argentina, que puede llegar a ser esos caballos negros por el lado de América. Puse uno por Europa, que la Bélgica, puse uno como, para mí, a Argentina. Yo creo que puede dar más que Colombia, puede dar más que Perú, puede estar atrás tranquilamente de Brasil. Ya lo veremos en el pizarrón, siempre agradecido que me están escuchando, que estamos hablando de fútbol, y siempre tratando con ustedes, después de lo que vean en el pizarrón, las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Veníamos ya hablando sobre Argentina. ¿Por qué hablo de Argentina? Como que no la tienen considerada dentro de los posibles candidatos, está por lo menos en esas semifinales, en esos cuatro. Pero yo la tengo considerada porque tiene un jugador diferente. Hay un jugador diferente que es Messi. Es decir, juegue con Higuaín, con Agüero, que yo creo que van a ser los nueve, sin ninguna duda, que esté de referente ahí con él. Y este jugador es el que cambia los partidos. Algunas veces, lógicamente, yo siempre digo que los trabajos colectivos superan al individualismo. Pero ojo, a jugadores de un calibre alto. Messi es un calibre mucho más alto. Messi es un jugador que si Argentina, si San Paoli entiende de que no tenga que buscar, que no se desespere Messi de venir a buscarla, sino que siempre juegue atrás de los volantes, esperando que Argentina tenga una fluidez futbolística en la media cancha, me imagino yo que tiene que jugar, sin ninguna duda, uno de los dos volantes con un poquito de creatividad. Sí son volantes de recuperación, pero tiene que tener un poquito de creatividad para que Messi no se desespere en venir a buscarla, para que este jugador o este jugador haga jugar a Messi. ¿Qué es la fluidez futbolística? Porque a Messi lo comparan, ¿qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa en Barcelona? Bueno, son dos cosas diferentes. Barcelona tiene una fluidez, un protagonismo en el mediocampo, buen manejo de pelote, y Argentina todavía no lo tiene, porque juega con una línea de cuatro. Otamendi, seguro que será rojo, será Tagliafico, por el lado de acá será Mercado, en los últimos partidos puso Augustos, es decir, está conjuntando el equipo, lo está formando sobre la marcha de ir a un Mundial, y eso es difícil, es difícil porque generalmente la mayoría de las otras selecciones que hablamos ya tienen un trabajo, ya vienen con uno o dos años de trabajo con el técnico. San Paolo acaba de asumir la responsabilidad, acaba jugando a Viglia, eso seguro es muy difícil que lo cambie a ese cinco. Falta el otro cinco, todavía puso a Pérez, puede ser Vanega, a mí me gusta Vanega, porque es el jugador que se puede desprender y generar este famoso triángulo atrás del nueve, con ese desprendimiento del segundo contención que sale a buscar, que tiene fútbol, tiene pie, tiene pie porque Viglia no lo tiene, Viglia es más de un volante de contención, recuperación, de ímpetu, un jugador fuerte. Falta este, le está faltando el segundo, sea por acá o por acá, con Viglia, yo creo que puede ser, sin ninguna duda Vanega, porque tiene esto, porque en muchos equipos él juega ya como un segundo táctico acá. Hoy tiene a Messi, pero puede hacer este triángulo con Messi, porque Messi generalmente es de tirarse más hacia la derecha, para tener todos los perfiles con la izquierda, en tiro al arco, pases de gol, cambios de frente. Los dos jugadores por afuera, sin ninguna duda, yo creo que el de más experiencia y que creo yo que va a estar muchas veces en alineaciones, es Di María. Di María es un jugador que sabe trabajar, sabe desequilibrar y tiene gol. Tiene gol. Por el lado derecho, viene el otro problema, es decir, los dos problemas que le he visto desde que agarró San Pablo. ¿Quién pone acá? Jugó Enzo, Pérez, yo considero, en mi punto de vista, lo poco que he podido ver a la selección, pero sí vi a Boca. Y es el jugador fundamental que en Boca genera y es el jugador más creativo y donde Boca depende del gol, es con Pavón. Que juega por derecho o juega por izquierda, sin ninguna duda. Este es el jugador que considero que teniendo a Di María, este es el jugador que tiene que jugar acá, Pavón. ¿Por qué? Porque es un jugador desequilibrante, en el mano a mano te gana, de 10 te gana 7 seguro, es un jugador muy desequilibrante y tiene diagonales con tiro de gol. Tiene potencia y tiene gol. Es decir, tiro de gol es cuando un jugador, cuando hace su desequilibrio y hace diagonales, sino que no cuando juega por afuera para tirar un centro, sino cuando hace sus famosas diagonales, tiene gol. Tiene gol. Entonces yo creo, me imagino que Zapagón es el técnico, yo hago mi comentario, yo hago mi punto de opinión, Messi es seguro, el 9 veremos, ha probado. Hay un jugador ahí, entre comillas, que hay que hablar, que es Dybala, que con algunas declaraciones, si fueron ciertas, no fueron ciertas, no sé, es que no podía jugar con Messi, no sé si ustedes lo alcanzaron a escuchar, pero para mí Dybala, por lo que veo yo en la Juventus, es un jugador espectacular, un jugador que creo que dentro de los 23 tiene que estar, más allá de esas declaraciones, hablar con él, sentarse a tomar un café, y si se puede sentar con Messi, Messi saber de que, la importancia también de que es él, sí, pero ahí se necesita jugador al lado de él. Entonces Messi tiene que entender que un Dybala, creo que Argentina no lo puede dejar afuera, creo, mi punto de opinión humilde, es un jugador de los que venimos viendo, y uno ve la Juventus, es un jugador importantísimo, es un jugador desequilibrante, con llegada de gol, tiene gol, tiene buen manejo, creo yo que, bueno, últimamente no se lo vio, pero veremos en el último, la lista, en la última jugadita de San Pauli, si no lo lleva. ¿Y por qué? porque hay veces que todos hablan de los nueve, pero le voy a aclaro y termino con esto para explicar por qué me gusta a mí el pizarrón. Hubo un momento que hablaban todo del Barcelona, tiempo, de los principios del Barcelona, cuando ya empezaba a que el mundo hablaba del Barcelona, por acá jugaba Henry, por acá jugaba el top, el nueve, mentirosamente, porque Barcelona jugaba un 4-3-3, mentirosamente fue Messi, entonces, cuidado con los sistemas, que no es una regla, una vía de tren que no haya variante, la vía de tren es derecha, el fútbol no puede ser así, tiene que tener lo que el jugador tiene, que inventa algo o la creación, se jugó sin nueve y Barcelona era el Barcelona, por las diagonales de Henry y de un eto. ¿A qué voy a esto? Que en un momento dado, con buen fútbol, con buena llegada de dos jugadores espectaculares para mí, Dybala y Messi, Dybala y Messi acá, suelto los dos, para ver qué hacen los centrales, para ver a quiénes marcan, porque los dos son de característica de venir a buscarla, venir a generar fútbol, vamos a ver, y deja diagonales a un pavón y diagonales, cuando salen mucho, miren los espacios, miren los espacios que quedan, cuidado cuando sale este central a buscarla, que quedan las famosas diagonales de los extremos. Uno dice, Argentina no se mostró, no, en la eliminatoria, pero Argentina es Argentina. Primero, por experiencia, por algo llegó a la final, las ha perdido, sí, pero hay que llegar a una final. Algunas veces dicen, no, es un fracaso, llegar a una final yo considero que no es ningún fracaso para mí, mi punto de vista. Algunas veces hasta perdés bien o perdés mal, porque en el año 90 Argentina perdió, en Italia, se pierde contra Alemania, la Alemania de Beckenbauer, pero se pierde por un penal y me está por el árbitro. Entonces, hay que ver cómo se pierde y se llegó a una final. Vuelvo a insistir, Argentina tiene variantes y lo pongo como ese caballo negro, lo pongo como ese equipo que no lo están considerando, como que no jugó bien la eliminatoria, no viene jugando los últimos partidos, el último partido acaba de perder por seis goles contra España, seis uno, entonces, pero lo está conjuntando el técnico, está viendo, cuidado, cuando se aplique la línea de cuatro es fuerte, buena marca, rojo tiene buena marca, hasta el grafico lo conozco perfectamente cuando estuve en Banfield, tiene por a bustos que se puede desprender o tiene más marca con mercado, tiene un Otamendi, tiene un buen arquero como Romero, tiene a Viglia que es un gran recuperador, este es el puesto más difícil para el técnico, este, el segundo con tensión que tenga desprendimiento y tiene un jugador fuera de serie para mí, no es, yo siempre hablo que Cristiano es un jugadorazo pero es el goleador y lo demostró últimamente en la Champions, este jugador genera, este jugador desequilibra, este jugador rompe las defensas por la gran gambeta que tiene y el pase de gol. con esto quiero terminar, me imagino que muchos me van a decir que soy fanático porque soy argentino, no, yo soy fanático de los sistemas, de la forma de jugar, de los grandes jugadores, Argentina sé que no está jugando bien, pero cuidado, conozco perfectamente a Pavón, conozco perfectamente a Di María, conozco perfectamente a un Higuaín, a un Abuelo, conozco a Messi, dejarlo afuera con esos jugadores, bueno, algunos pensarán que así es, yo considero que no, quizás después del Mundial hablaremos qué hizo Argentina. Muchísimas gracias como siempre, un fuerte abrazo para todos, los comentarios que quieran siempre por YouTube, por mi Twitter y gracias por acompañarme en esto de lo que es el pizarrón. ¡Gracias!